mejor que no nos vayan a correr las hormigas girate animal de frente esta me están diciendo que si porque no la hacemos para la canoa ahí me están escribiendo ay hijo de puta no pero es pensarte ya le queda mejor a ese lado ay que diablo por ahí quiere quiere ganar estar ahí hubiera traído el pulidor pero aquí lo vamos a sacar no los corre vamos a tirar la canela no, no no ¡Suscríbete! 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 Ya nos ubicamos aquí Mira, vayas Mira, vayas Que saco otro dos de aquí, William ¡Suscríbete! 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 Usted es salado Mira, vayas Pasa lo que no nos vayan a correr las hormigas ¡Girad, animal! y va a poner unas caritas llorando no había agarrado nada cuando lleva calor 6 a 0 y este carro se ha salado porque como no entrega lo que uno le da ese es el problema hay que ser de buen corazón uno para poder tener suerte diablo hay que ser de buen corazón uno esto es que aparece la liga de campeones 7 a 0, Carlos aquí está el puesto, Carlos a veces más para acá, mire aquí todo esto es llave aquí, veniste no para acá, dele para acá, mire es que en la orillita está, Carlos como aquí se ha hecho una capa como de zacate seco encima si William se lo mete el anzuelo ahí de ahí salen, mire voy a andado callado, modesto hoy ha andado callado, modesto voy, si voy, lo anda diciendo, mire ve ahí salen, mire no para acá, no para acá, pero en la orillita está no para acá, no para acá No hombre, no hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto No dijo pescado, donde hay comida y guaros No hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto No hay ni que hacer con el gran ensarto Pero no se mueve de ahí No, que pucha que tiene misión de agarrarlo Misión de agarrarlo Misión de agarrarlo Misión de agarrarlo No hombre Es que está bonito para que haya pescado Si ¡Gracias! ¿Qué es el ceñuelo? ¿Qué es el ceñuelo? ¿Plateado tal vez? Sí ¿Veas si tiene todavía lombriz? Sí Tengo carne no ¡Pateado! ¿Plateado? No No veo como le dices Que algo afuera del agua estaba el ceñuelo ¿Veas Carlos? En este pedazo pica ¿Ah? En ese pedazo pica Mira Carlos Solo puse el agua allí Para afuera allí solo Saltados ¿Veas? ¿A dónde? Ahí tira en medio de todo esto De sacate Ya van a empezar a picar ¿Se fijaste que los dos traía? ¿Se fijaste que los dos traía? ¿Se fijaste que los dos traía? Tres traía Dos Pues ni como que me... ¿No? Mira Y ahí no quiso retirar Carlos Ajá Ahí ¿Dónde está la ensarta? Sí Aquí me lo tiraba Aquí me lo tiraba Aquí me lo tiraba más fácil Yo voy a mandar a este otro puñito La señora esa Vamos a ver si lo entrega este cal ¿Qué? 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 Sí Siempre le mando pero... Yo a rato voy a preguntar a ver si es cierto Si le mando a usted ¿Toda la vez que venimos le mando? ¿Vale? ¡Saca! ¡La tuya! ¡Ay! Carlos no se me pido ¿Vale o Carlos? No se me pido No se me pido No se me pido Es lo bueno Los comemos Qué hijo de puta Chiquitado El clima está rico pero ya se siente un talegazo de agua que no va a caer todavía no, más tarde va a ser el talegazo pero que va a ser buena tormenta la de ahora me están diciendo que si porque no lo hacemos para la canoa ahí me están escribiendo no, pero esta sarta ya le queda mejor a ese lado no le va a pasar un accidente un poco más y se destripa un accidente este guapote que es ese bulla ya no me está gustando está bonito está bonito a ver aquí está el pescado pero le va a estar o que es paciente no me está gustando 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 ¿Será por eso? Sí, mala gente Que no se vaya, que no se vaya No, es un guapo pequeño ¿Para qué trabaja usted? Yo dije Era pero Te enamaste Mira, mira ¿Qué hay? Jejejeje Jejeje ¿Aló? No hay agua, si este aquí no le saca de agua No paramos las llenas aquí Primero voy a ver que no vayan a tener de esas hormigas Porque Esas si me van a aliviar No No hay agua No, no hay agua No hay agua No hay agua Ya hace como una docena, William Si Le robó la suerte a Carlos Carlos ¿Qué anda haciendo ahí? Desde que dijo venga che con chutata Venga che con papi Y le dijo plum Le cayó el agua De teoría No le picó nada Y no había así le dije también Y el agua iba a caer ¿Por qué no quiso briscarte? Y William no se movía El guapote se zafó Y salió volando Y nada movía Tuvo la suerte que no se tiró pa'l agua A mí se me pican las patas Yo creo que va a tener unas cuantas Garrapatas prendidas Se le está picando Todo es ¡Y eso es el agua! Aquí lo vamos a meter de otra vuelta Aquí vamos a sacar el otro ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ahí como que hay unas cuernas porque cuando se saca uno, saca el otro después conjunturre